Albacete se sumaba así a la convocatoria de la plataforma NAC contra la caza. Dicen una práctica que maltrata, abandona y mata a más de 20 millones de animales al año. Es un no rotundo a la caza, sea cual sea el tipo de caza, y yo creo que sí que se va entendiendo. Cada año hay más gente que está concienciada y la gente apoya mucho esta causa. En torno a un centenar de personas participaron en esta protesta en la punta del Parque Abelardo Sánchez. La mayoría acompañados de sus mascotas. Los galgos, aseguran, es una de las razas más afectadas por la caza. Los galgos llegan con traumas, bueno, heridas físicas y psicológicas. Y las psicológicas son las que peores se pueden curar, porque las físicas, al fin y al cabo, van a veterinarios, a centros especializados en su problema. Pero las psicológicas siempre son las peores y hay que luchar porque no sean abandonados, ni maltratados, ni asesinados. Quieren la abolición de la caza. Dicen Albacete tiene un grave problema de abandono y maltrato animal derivado de esta práctica. De este modo quieren concienciar e informar a la población de la situación, una concentración que este domingo se repetía en más de 40 ciudades.